Amigos aficionados al fútbol americano, nos encontramos en el campo de Sedena, listos para iniciar con este encuentro de la categoría infantil. En el terreno de juego ya se encuentran los capitanes preparados para el lanzamiento de la moneda y en unos momentos más estaremos iniciando ya las actividades de este primer juego de esta jornada sabatina. Vamos a la transmisión, 3, 2. Y ya están preparados en el terreno de juego los equipos especiales para ingresar después de esa señal del oficial. Nos indica el de gorra blanca que la escuadra blanca tendrá ese primer regreso de kickoff y así nos vamos a las actividades del primer cuarto del encuentro. Aquí en la casa de los Sentinelas, en el primer juego de temporada regular, les recordamos amigos, estamos con la categoría infantil, ya listos para dar inicio a este primer juego. Y una corrección, el equipo que regresa es el equipo de Sentinelas, quien entrega a Elo Boy de la escuadra de los Bulldogs. Ya el número 40, número 15, corrección de Bulldogs, será el encargado de poner la bola en movimiento. Hay dos posibles regresadores por parte del equipo de Sedena y ahí está ya el silbatazo por parte de los oficiales. Estamos listos para dar inicio con este encuentro de listos derecha, listos izquierda, preámbulo del pateador entregando una bola que se está cargando hacia el lado derecho. La toma el regresador desde la 24 y hasta cerca de la 27 estarán dejando regresar la bola al número 2 de Sentinelas. Para colocar en esa zona la primera oportunidad para el equipo Guinda y Dorado. Ya está rompiendo la formación Sentinelas, número 1 colocado en el backfield, acompañado por dos corredores. Hay receptores en ambas esquinas para esta ofensiva Guinda. Que ya pone la bola en movimiento, viene jugada por la vía terrestre, entrega rápido con el corredor, acelera, es el número 26 de Sentinelas el que no logra doblar la esquina. Doble cobertura por parte de la defensa de Bulldogs, evitando que se pueda escapar, así se van a quedar los de Sentinelas con una segunda, poco más de 10 por avanzar. Desde ese punto en donde está colocado el Ovoide, tienen segunda oportunidad los locales, manteniendo los dos corredores, acompañando al Mariscal de Campo en el terreno de juego. Y aquí viene, es una resbalada que sale por el lado derecho, número 21 de Sentinelas, el que se está escapando, recupera Yardas. Ya cruzó la 30, sigue moviendo las piernas y se acerca a la marca de la Yarda 34, en donde Sentinelas está consiguiendo la tercera oportunidad. Una gran jugada por parte del equipo de Sentinelas, que estará colocando solamente tres Yardas por avanzar. Es tercera ya para Sentinelas, manteniendo misma formación. Pierde la bola, Sentinelas la alcanza a levantar el mismo Mariscal de Campo que trata de buscar los huecos. Aunque la defensa de Bulldogs no le permite ir a ninguna parte con esto, el equipo de Sentinelas va a tener que pensar en un despeje. Tienen cuarta oportunidad y más de 10 Yardas por recorrer. Patada a la entrega de Bulldogs. Y ya está en el terreno de juego, un solo regresador por parte del equipo de Bulldogs. El centro es bueno, la patada es en el aire, una excelente entrega que deja sin regreso al equipo de Bulldogs. Quienes estarán iniciando serie ofensiva a la altura de la Yarda 34, en donde ya se coloca el dado junto con la cadena para la primera aparición de la ofensiva del equipo visitante. Bulldogs con primera oportunidad, manda al coreback en el backfield de escopeta. Dos corredores de su lado derecho del coreback, de ese lado también dos receptores. Se la va a jugar personal número 20, trata de doblar la esquina. La persecución defensiva está en el terreno de juego. Y ahí están preparándose nuevamente los defensivos de Sedena para llegar a hacer esa presión elemental, para evitar que el equipo de Bulldogs pueda poner esa bola hacia adelante. Bulldogs ya tiene la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y largo. Viene Sentinelas a tratar de defender esta jugada larga. Y con esa jugada larga se van a quedar con la misma cantidad de yardas por avanzar los Bulldogs. Y en el terreno de juego ya tenemos la tercera oportunidad. Tercera para la escuadra, visitante colocado de mano. El mariscal de campo en esta ocasión manda a Triates por el lado derecho. Buscando la jugada en corto. El pase Hitch que es incompleto. Le quedó demasiado desviado a este número 13 el envío para que con esta jugada la escuadra de Bulldogs tenga también cuarta oportunidad. Y van a tener que pensar en una entrega. Y los Bulldogs ya con cuarta oportunidad se preparan para la entrega. Hay un último ajuste por parte de la escuadra blanca. Ahí está el número 15 entregando la bola. Le pegan al pateador. Una patada que no va a ir a ninguna parte. Con esto la escuadra de Sentinelas hace una excelente labor en esa cobertura. Recuperando la bola número 72 del escuadra local Alexis Hernández para colocar al equipo de Sedena con primera oportunidad. Con una primera oportunidad Sentinelas manda un receptor en ambas esquinas. El coreback se mantiene de escopeta. Hay un solo corredor en el backfield para Elías Tejada que ya pone la bola en movimiento. Es una resbalada elevada. Literal de las manos en esa resbalada. El equipo de Sentinelas aprovechando que ninguno de los defensivos de Bulldogs se había percatado de la bola perdida. Tejada se queda con esa recuperación y con una pérdida de más de cinco yardas. Colocándose por la parte baja de la pantalla Montoya como único receptor. Se hacen ajustes nuevamente con la ofensiva. Elías ya termina con ese conteo. Viene la jugada personal del Mariscal de Campo. Sigue la cortina de bloqueos. Excelente el camino que le abre la línea en esa zona para que Elías escape y consiga más de diez yardas en esa jugada. Una jugada del Mariscal de Campo de Sentinelas que los acerca a conseguir la primera oportunidad. Y ya también Sentinelas en el campo prepara la tercera oportunidad. Nuevamente resbalada. Ahora sí llega a manos del número veintiuno de Alexis que trata de meterse por la zona central. Pero por esa zona la línea defensiva de los Bulldogs le cierra muy bien el espacio para dejarlo con dos yardas negativas. Es cuarta, dicen ya los oficiales. No tercera para el equipo de Sedena. Se la van a jugar los Sentinelas. Mandando, hay corredores en el backfield y un castigo en el terreno de juego. Saltó antes toda la defensa de Bulldogs. Pero veamos si no se movió el equipo de Sentinelas. Efectivamente es lo que están marcando los oficiales. Un falso arranque por parte de la escuadra de Sedena. Eso los estará llevando a buscar una mejor estrategia en esta cuarta oportunidad. Número veintiuno de Sentinelas será el encargado de poner esa bola nuevamente en movimiento. Hay un solo regresador por parte de la escuadra de los Bulldogs colocado a la altura de la yarda diez. Y ya dieron el silbatazo los oficiales. Ahí está. Ahí poniéndole potencia a la patada. Cargándola hacia el lado derecho para evitar algún regreso. Y va a dejar en una zona apretada al equipo de los Bulldogs. Los mete hasta la yarda ocho. Desde ahí la ofensiva blanca estará de regreso. Y ya está Bulldogs rompiendo la formación desde la yarda ocho. Es su propio territorio. Hacen un último ajuste colocando gemelos por el lado derecho. Número trece en los controles por parte del equipo de los Bulldogs. Que se están tomando su tiempo. Corrección número quince el que lleva los controles por parte de la escuadra de los Bulldogs. Y ya tienen el reloj de disparo encima. Menos de diez segundos. Viene Bulldogs por la zona central. Pero ¿a dónde? La línea defensiva de Sentinelas cierra muy bien ese espacio. Concediendo solamente un par de yardas en ese avance. Dejando a la escuadra de Bulldogs con una segunda y largo todavía. Ya están regresando a la formación. Colocando nuevamente gemelos por la parte baja de la pantalla. De mano número quince. Un solo corredor en el backfield. Ya tienen luz verde. Y aquí vienen los Bulldogs. Otra vez atacando directo a la línea defensiva de Sentinelas. Sacando otro par de yardas. Insuficiente para poder conseguir la primera oportunidad. Pero si dejan la tercera con poquito menos de seis yardas por avanzar. Y los Bulldogs ya están de regreso también con la ofensiva. Mandando ahora una formación cargada hacia la zona izquierda. Un solo corredor con el mariscal de campo en el backfield. Recibiendo todavía indicaciones desde la banca. Este número quince que ya pone la bola en movimiento. Se echa para atrás. Busca receptor. Encuentra uno de lo profundo. Pero el pase parecía que iba a ser incompleto. Alcance a estirar los brazos. Este número trece de los Bulldogs. Para conseguir la primera oportunidad. Y de esta manera ya la escuadra visitante. Está moviendo la cadena por primera vez en el terreno de juego. Y con esta jugada también está finalizando ya. El primer cuarto del encuentro. Vámonos a las actividades del segundo periodo. Con el marcador que aún no se mueve. Se mantiene cero por cero aquí en el campo de Sentinelas. Iniciamos la parte complementaria de esta primera mitad. Sentinelas ya tiene a la defensa preparada en el emparrillado. Entre ellos está Guillermo número 64. Y ahí está el silbatazo de los oficiales. Dando señal para que los Bulldogs pongan en movimiento esta primera oportunidad. Foreback de mano. Hace la entrega con el corredor. Ataca los huecos externos del lado derecho. En donde la línea defensiva nuevamente cierra ese espacio. Para evitar que el corredor consiga más allá de cuatro yardas de ganancia. Pero los Bulldogs poco a poco se van devorando yardas. Y van tomando ritmo en este segundo cuarto del encuentro. Está preparada para esta segunda oportunidad. Y los Bulldogs ya con menos de 10 segundos en el reloj de disparo. Se tienen que apresurar para sacar la jugada. Un avance que sale por el lado derecho. Se mete como mantequilla este número 20 de los Bulldogs. Actuando muy bien el perímetro de la escuadra local. Con el número 21 Alexis. Para evitar la escapada. Pero Bulldogs logró conseguir el movimiento de la cadena. Y los Bulldogs ya están a la altura de la yarda 38. Colocando una formación cargada hacia el lado derecho. Con dos posibles receptores en esa zona. Número 15. Ahí están los controles por parte de la escuadra de los Bulldogs. Quienes tratan de salir ahora por el lado contrario. En donde se encuentran al número 1. A Elías Tejada. Para evitar que consiga más allá de 4 yardas de ganancia. Este jugador de los Bulldogs. Y ya están de regreso. Ambos equipos en el terreno de juego. Para hacer efectiva esta. La segunda oportunidad. Los Bulldogs están manteniendo un solo corredor en esta formación. Él está colocado en el backfield. Los dos receptores se cargan ahora por el lado derecho. De ese lado viene el acarreo del corredor de poder. En donde encuentra el hueco que le abre la línea. Para acercarse a solamente una yarda. De conseguir el movimiento de la cadena. Están los Bulldogs. De regreso con la ofensiva. Colocándose con esta tercera oportunidad. Van por una sola yarda. Van a cargar con todos los defensivos de Sentinelas. Allá van por la cabeza del Mariscal de Campo. Que se la lleva personal. A jugar por la banda del lado derecho. Y a encontrar ese espacio que le da la primera oportunidad. En la secundaria. Ian. Siguiendo a este número 15 de los Bulldogs. Evitando la escapada. Cediéndole el paso solamente hasta la yarda 29. Quienes ya están rompiendo a la formación. Son los visitantes. Colocando gemelos por la parte baja de la pantalla. Nuevamente menos de 10 segundos en el reloj de disparo. Misma formación para la escuadra de Sentinelas. En la defensa. Y ahí está. El primer contacto efectivo de Elías. En esta jugada es el que llega. Para frenar a este número 20 de los Bulldogs. Evitando que consigan más de una yarda. Y colocando el dado con segunda y nueve. Sentinelas. Nuevamente atentos con la secundaria. Para evitar cualquier escapada. Nuevamente mandando la carga. Sobre este número 15. Que trata de alargar la jugada. Porque todavía no está bien colocada la línea del equipo visitante. Ahí está el número 15 en problemas. Busca por el lado derecho. Encuentra el receptor. Pero tenemos captura. Número 52 de Sentinelas. Elías Martínez. El que se queda con esta jugada. Y deja al equipo de los Bulldogs. Con una pérdida de más de 5 yardas. Ingresando con la defensiva. También Campos número 12. Y en el terreno de juego. Ya los Bulldogs. Con una nueva estrategia. Tienen a la ofensiva. Cerrando los espacios. Pero le ganaron las ansias. Este número 20 de los Bulldogs. Y eso le va a costar 5 yardas más de castigo. Al equipo de Balbuena. Que estará dejando la tercera oportunidad. Todavía en el terreno de juego. Pero ahora con 20 yardas por avanzar. Y con esto le dan la esperanza. A esta defensa de los Sentinelas. Es el terreno de juego. Al equipo de los Bulldogs. Quienes salen. Con este pase profundo. Número 20. Se está escapando. Cruza la 5. Y se va a quedar con la anotación. Sorprendiendo. A esta defensiva de Sentinelas. Ese pase largo. Que deja los primeros puntos en el marcador. Van por un solo punto los Bulldogs. Hasta el momento. Ya tienen asegurados 6 en el marcador. De mano el Mariscal de Campo. Se la va a jugar por el lado derecho. Encuentra receptor. Suelta el envío. Pero el pase es incompleto. Estaba pegado como estampilla. Elías. También Leonel. Número 17. Y número 1. Respectivamente. De esta defensa guinda. Evitando que el equipo de Bulldogs. Aumente la diferencia en el marcador. Ahora si ya todo el mundo preparado. Viene Bulldogs. Con ese listos derecha. Listos izquierda. El grito de guerra de los pateadores. En este hermoso deporte. El fútbol americano. Ahí está. Número 15 de Bulldogs. Poniéndole velocidad. Potencia. Una patada baja. Que está botando. Y así la toma el regresador. Es el número 12 de Sentinelas. Mauricio. El que busca la cortina de bloqueos. Acelera. Encuentra el camino por el lado derecho. Arrastrando a este número 13 de los Bulldogs. Poco más de 5 yardas. Un gran regreso para la escuadra de Sentinelas. Que los estará colocando. Con una primera oportunidad en territorio de los Bulldogs. consigan una primera oportunidad. Y en el campo. Los oficiales nos están marcando. Un castigo en contra. De los Sentinelas. No vimos en qué momento voló ese pañuelo. Pero sí están marcando un bloqueo ilegal. En contra de los locales. Tiene Sentinelas primera. En la yarda 34. De su propio territorio. Ahí es en donde la ofensiva guinda. Está preparándose con corredores en I. En el backfield. Un solo receptor abierto por la parte alta de la pantalla. La defensa ya va sobre la cabeza. Del mariscal de campo. Pero el I. Así hizo bien la entrega con su corredor. Moviéndose. Ian muy bien entre la defensa. De los Bulldogs. Busca los huecos. Se está escapando. Agarra la banda. Nadie lo va a parar. Y se va a ir hasta el otro lado. Hay touchdown. Sound por parte de la escuadra de Sedena. Que con esto está empatando el marcador hasta el momento. Y con esto también tiene la posibilidad de darle la vuelta al equipo de los Bulldogs. Cuando vemos nuevamente esta gran jugada. Preparándose el intento de punto extra. Tejeda colocado de mano. Un solo receptor por el lado derecho. Es Leonel número 17. Buscan la jugada por esa misma zona. Pero no logran ingresar a la zona prometida. En este intento. La defensa de los Bulldogs número 22. Logra leer esa trayectoria que llevaba Bruno número 20 de Sedena. Evitando ese punto extra. Ya dieron los oficiales ese silbatazo para que se reactiven las actividades en este segundo cuarto del encuentro. Cada integrante de este equipo especial de Sentinelas. Colocándose en su lugar. Entre ellos también está Raúl número 55. Y viene con ese listos derecha. Listos izquierda. Alexis. Poniéndole velocidad. Imprimiéndole potencia. La patada. Una entrega. Que bote en favor de los Sentinelas. Poniendo en problemas a este regresador número 20 de los Bulldogs. Que acelera buscando los huecos por el lado derecho. Pero lo abraza muy bien la defensa. Este equipo especial de los Sentinelas. Fue el número 8 a Redondo. El que se queda con ese primer contacto y con la detención del fielder de los Bulldogs. Para colocar al equipo visitante con una primera oportunidad. Ahí a la altura de la yarda 13. Bulldogs ya tiene primera oportunidad. Yarda 14. En donde pusieron los oficiales el máximo avance. Para el equipo de Balbuena. Otra vez alargando la jugada a los visitantes. Tratando de sacarle el castigo al equipo de Sedena. Que trata también de evitar esa jugada larga. Le pegó en las manos a este número 17 de los Bulldogs. Por fortuna para los locales. Este pequeñito de la escuadra de Balbuena. No logra quedarse con el Oboida. Así se quedará el dado con segunda oportunidad. Mismas 10 por avanzar. Y ahí están. Los de Sedena. Estos pequeñitos de Jersey Guinda. Con la defensa preparándose. Reajustándose para venir. Ahora por la cabeza del Mariscal de Campos. Suelta el envío. Pasa interceptado. Número uno. Tejeda se queda con esta jugada grande para la defensa de los Sentinelas. Que estará mandando a descansar a la ofensiva de los Bulldogs. Quienes en esta ocasión no logran hacerle daño. Al equipo de Sedena. Y ya marcaron tiempo dentro de los oficiales. También Montoya se mantiene como receptor abierto por el lado derecho de esta ofensiva guinda. En el backfield como corredor está Mauricio. Número 10. En los controles manteniéndose Elías. Número uno. Colocado de mano. Jugada de poder con el número 21. Allá va metiéndole velocidad. Ian. Aprovechando esos pequeños huecos que le abre la línea. Para conseguir poco más de dos yardas en el máximo avance. Sentinelas. Se quiere llevar esos puntos que le den la ventaja en el marcador. Antes de que termine este primer medio. Ahí está Elías con esa resbalada por el lado derecho. Nuevamente Ian. Buscando la cortina de bloqueos. Ataca la esquina del lado derecho. Pero ese espacio por la banda no se abre lo suficiente para cruzar más allá de una yarda a la línea de scrimmage. Colocando el máximo avance dicen los oficiales. Con todavía más de seis yardas por avanzar. Ya están de regreso con esta tercera oportunidad. Ian con corredores listos. Alineados en I. Se echa para atrás. La presión defensiva. No se hace esperar. Y es el número 13 de los Bulldogs. El que se queda con esa detención. Y los que queman tiempo fuera. Son los Sentinelas porque ya tienen cuarta oportunidad. Cuarta con once yardas por avanzar. Y Sentinelas. Está mandando tres receptores abiertos por el lado derecho de la ofensiva. Un corredor acompañando a Elías en el backfield. Es Mauricio número 10 para tratar de darle tiempo a su mariscal de campo. El pase en la zona central. Buscaba a Bruno. Desafortunadamente quedó un poquito adelantado para este chaparrito de Sentinelas. Así la escuadra de Sedena tendrá que entregarle la ofensiva al equipo de los Bulldogs. Colocado ahí en la línea defensiva. Bulldogs manda un receptor abierto por el lado derecho. Se la va a llevar personal el mariscal de campo para conseguir un par de yardas. Aguantando en esa zona Mauricio el número 10 de los Sentinelas. Cediendo solamente dos yardas esta línea defensiva de la escuadra local. Los Bulldogs de regreso en estos últimos segundos de la primera mitad. Corredores listos en el terreno de juego. Y aprovechando ese último empujón que le proporciona la línea. La escuadra de Bulldogs consigue otro par de yardas. Pero ya no hay más dicen los oficiales. Finaliza con esto. Este primer medio. Vámonos al descanso con el marcador que se mantiene con 6 puntos. Para los Bulldogs. 6 también para Sentinelas. En este. El primer juego de la jornada sabatina. Y en un momento regresamos con más aquí. Al campo de los Sentinelas. Y bien amigos ya estamos de regreso aquí en el campo de Sentinelas. Listos para iniciar con este segundo medio. Los equipos especiales. Ya están preparándose en el terreno de juego. Y ya nos hicieron llegar el roster. Los Bulldogs. Para esta categoría. Infantil. Por parte de Sentinelas. El encargado. Nuevamente de poner la bola en movimiento. Será el número 21. Ian Santiago. Ya los oficiales han dado la señal para que la bola se ponga en su lugar. Y con esto. Se reactiven las hostilidades aquí en el campo de Sedena. Con el listos derecha. Listos izquierda. Se preparan los Sentinelas. Para llevar a cabo este movimiento. Es una patada rasa. Hay pañuelos. Recupera la escuadra de Bulldogs. Y dice uno de los oficiales. Que salió antes. Un jugador de Sentinelas. Antes de que se realizara la patada. Con esto. El equipo de Bulldogs. Decidirá en donde se aplica el castigo. Si se repite la patada. Aplican el castigo a partir del punto en donde termina la jugada. Y desde ahí. Desde ese punto. Desde la yarda 36. El equipo de los Bulldogs decide aplicar esa infracción. El número 15. En los controles. Ya está de regreso en el terreno de juego. Es Ian. El mariscal de campo. El que tiene a un solo corredor en el backfield. Ahí está la bola perdida. Pero alcanza a recuperarla. El número 15. Ian de Bulldogs. Con esto. Se queda tremendo susto por parte de la escuadra de Balbuena. Y queda un jugador lastimado. Y en el terreno de juego. Ya está preparada la segunda oportunidad. Para el equipo de Bulldogs. Ian. Es acompañado en el backfield. Por el número 20. Jesús Nicolás. Como posible corredor. Ya marcaron tiempo dentro los oficiales. Ahí está Ian. Buscando la jugada larga. El pase flotado. Es incompleto. Buscaba en esta pantalla. El número 20. A Jesús Nicolás. En esa zona profunda. Pero no logran hacer contacto con él. Así que será. Una tercera oportunidad. Y largo. Y desde este segundo medio. Y ya está colocado. Nuevamente Ian. En los controles. Hay dudas. Con la formación. Que estará sacando el equipo de los Bulldogs. Todavía los oficiales. Tienen poco más de 5 segundos. En el reloj de disparo. Y ahí está Ian. Buscando la jugada larga. Nuevamente va a la esquina. Pero el pase. Se queda demasiado lejos. Había doble cobertura. Ahí sobre el receptor. Entre ellos estaba Elías. Número 1. Por parte del equipo de Sentinelas. Que estará dejando ya. La cuarta oportunidad para los Bulldogs. Ya es cuarta oportunidad. Se la van a jugar los Bulldogs. Dejan ahí en los controles. Ahí está la carrera. Que sale por el lado derecho. Los huecos se estaban abriendo. Pero ya le cerró el camino. A este corredor Alexis. Número 21. De Sentinelas. Y en la jugada también hubo un castigo. Ese castigo será en contra. De la escuadra de los Bulldogs. Un sujetando diésel de gorra blanca. Obviamente es declinado. Por parte de la escuadra. De Sentinelas. Para que entre nuevamente. La ofensiva guinda. Haciendo su primera aparición. De este primer cuarto. Del segundo medio. Colocado como corredor en el backfield. Sentinelas tiene primera oportunidad. Yarda 33 de su propio territorio. Elías viene con la resbalada. Llega de inmediato la presión. Sobre este número 26. Allá va Mujica. Tratando de encontrar el espacio. Pero la defensa de Bulldogs. Con el número 17. Diego André llega a ser uno de los primeros contactos. Y también en la jugada. Volunpañuelo. Un sujetando en contra. De los Sentinelas. Que declina la escuadra de los Bulldogs. Aprovechan esas casi 8 yardas de pérdida. Para dejar también la pérdida de Down. Dejando en el terreno de juego una segunda oportunidad. Con 18 yardas por avanzar para Elías Tejeda y compañía. Y como ya es costumbre en esta formación. Montoya se coloca como receptor abierto por el lado derecho. De ese lado viene nuevamente Ian Alexis. Metiéndole velocidad. Ya recuperó yardas. Acelera para tratar de cruzar el medio campo. Se deja ir con todo sobre este defensivo de los Bulldogs. Que sale un poco tocado con el contacto. Ya con él están las asistencias médicas. Pero una gran jugada en ese espacio que consigue Ian Alexis. Para dejar la tercera oportunidad con 7 yardas todavía por avanzar. Ya es tercera oportunidad para los Sentinelas. Elías colocado de mano. Tiene todavía poco más de 4 yardas por avanzar. Formación que se carga hacia el lado derecho. Saltó antes la defensa de los Bulldogs. Y eso le va a dar a la escuadra de Sentinelas. Tal vez la primera oportunidad en automático. Veamos que dicen los oficiales en donde se queda ese castigo. Parece que no le va a alcanzar a Sentinelas. Le va a faltar media yarda todavía para poder mover la cadena. O eso parecía desde este punto. Porque ya el juez de línea está moviendo la cadena. Según lo indica el de gorra blanca. Y ahí está nuevamente la primera oportunidad para la escuadra local. Elías pone las manos del número 10 de Mauricio. Este oboide que lleva para cruzar la yarda 35 hasta 34 de territorio de los Bulldogs. Se queda el máximo avance en esa carrera del número 10 de los Sentinelas. Terreno de juego ya tenemos preparada la segunda oportunidad para los Sentinelas. Ha terminado el tiempo fuera, pedido en el terreno de juego. Y ahí están los locales con los corredores en I. Atacan por la zona central. El hueco se abre excelente para el número 64, Guillermo. Que está consiguiendo poco más de 8 yardas. Casi las 10 le dan los oficiales en el máximo recorrido. Y esa media yarda la van a tratar de conseguir con la misma formación. Elías hace la entrega otra vez, número 64. Dejándose llevar con la inercia y consiguiendo la primera oportunidad. Así Hernández le mueve la cadena a esta defensa de los Bulldogs. En la yarda 26 tienen primera oportunidad. Ahora como receptor colocado por la parte baja de la pantalla, Santiago, número 22. Elías tomándose su tiempo para sacar la jugada. Pierde la bola, pero él mismo la está tomando. Allá va Elías buscando la esquina. Tiene el camino libre. Tiene la primera oportunidad. Cruza la 10 y hasta cerca de la yarda 6. Lo va a detener el equipo de los Bulldogs. De una jugada rota, la escuadra de Sentinelas. Se está llevando más de 15 yardas de ganancia ya en zona roja. Amenazando con poner más puntos en el marcador. Esa primera oportunidad y ahí están los Sentinelas. Primera y gol, yarda 7. En donde dejan los oficiales el máximo avance. Elías se planta el pase flotado con demasiada altura. Buscaba las manos de Mauricio. Se queda con las ganas este número 12 de Sentinelas. De llevar esos 6 puntos en favor de la escuadra local. El touchdown que les estaría dando la ventaja. Pero el dado todavía tiene 3 oportunidades más para los locales. En el backfield se encuentran Mauricio y Alexis. Dos posibles corredores para este número 1. Pierde nuevamente la bola Elías. Y otra vez dicen los oficiales que en esta ocasión termina la jugada. En el momento en el que Elías coloca la rodilla en piso. Y ahora los que están quemando tiempo fuera son los Sentinelas. Y en el terreno de juego nuevamente Elías espera ese silbatazo. Dan indicaciones desde la banca los coaches de Sentinelas para esa tercera oportunidad. Preparado Elías termina con el conteo. Es una resbalada que sale por la zona izquierda. Alexis cambia dirección. El hueco se está abriendo. Sigue la cortina de bloqueos. Y se queda con el touchdown. Ese corte hacia adentro del número 21 lo lleva a la zona prometida. Y con esto está consiguiendo la anotación que le da la ventaja en el marcador. Y van por el intento de punto extra. Ya tienen 12 puntos hasta el momento los Sentinelas. Y van a tratar de aumentar esta diferencia en el terreno de juego. Van por uno solamente. Tejeda busca por el lado derecho. El pase Hitch completo. Acelera a fondo. Es el número 8 de Sentinelas. Pero no lo van a dejar pasar. A Redondo lo frena en este primer contacto. El número 20 de la escuadra de los Bulldogs. Número 20. Este jugador de Bulldogs es Jesús Nicolás. El que evita que la escuadra de Sentinelas consiga ese punto extra. Hacemos una corrección. No fue a Redondo sino el número 6. Mateo Leonardo Beltrán. El que llevaba esa bola por parte de la escuadra de Sentinelas. Y el que sufre el contacto del equipo de los Bulldogs. Y una disculpa. No estaba colocado en orden a este pequeñito de Sentinelas. A los equipos especiales. Nuevamente preparándose para hacer la entrega por parte del equipo de los Bulldogs. Tenemos a Ian con el número 15. También se encuentra Jesús con el número 20. Preparándose para venir con ese posible regreso. En el campo ya está listo el número 21. Ian Alexis por parte de la escuadra de Sentinelas. Para hacer la entrega. Con el este listos derecha. Listos izquierda. También se prepara Raúl número 55. Ahí está la patada. Una entrega profunda. Problemas para los regresadores de Bulldogs. La dejan pasar desde la yarda 8. Inicia esa devolución número 22. Allá va buscando esa cortina de bloqueos. Ian Santiago. Para llegar hasta la yarda 16. En donde la escuadra de Balbuena tendrá una primera oportunidad. Y ahí están los Bulldogs rompiendo a la formación. Mandando triates por la zona izquierda. Entre estos receptores está Diego número 17. Manteniéndose en los controles Ian. Número 15 por parte de la escuadra blanca. La defensa de Sentinelas. Allá va buscando esa jugada que presione a este número 20. Metiéndole velocidad. Jesús logra conseguir poco más de 5 yardas. Antes de que esta defensa guinda llegue a cerrarle el espacio. Entre ellos estaba Elías. Este número 1. Apoyado por el número 20. Ismael. Del equipo de Sedena. Ya colocándose en su lugar. Entre otros. Luciano número 27. De mano se mantiene Ian. Número 15. A jugar por la vía terrestre. Pero por esa vía. La escuadra de Sentinelas. Solamente cede una yarda de ganancia para este corredor. Ahí en uno de los primeros contactos por parte de la defensa. Estaba Elías Martínez. Número 52. Del equipo guinda y dorado. Tendiendo su lugar. También en esta ofensiva. Eros número 55. Ahí en la línea. Tratando de darle tiempo. Ahí en este número 15. De los Bulldogs que lleva los controles. Ya tienen menos de 10 segundos en el reloj de disparo. Otra vez Bulldogs. Atacando con todo a esta línea defensiva. Pero ahora sí. Aguanta la línea. Roba la bola. Mauricio. Pero dicen los oficiales que ya había finalizado la jugada. Así que no habrá robo de balón. Lo que sí habrá será cuarta oportunidad para la escuadra de Balbuena. Quienes tienen ya cuarta oportunidad. Y hay un posible despeje. Aunque antes hay un tiempo fuera en el terreno de juego. Ahora pidiendo ese tiempo el equipo de los Bulldogs. Para que venga la cuarta oportunidad de los Bulldogs. Y parece que se la van a jugar. Ian ya finalmente recibe la indicación de que se quede la formación de despeje. Para esta cuarta oportunidad hay menos de 10 segundos en el reloj de disparo. Se mueve la defensa de Sentinelas. Pero también se mueven los Bulldogs. Y veamos a quién le van a marcar el castigo. El falso arranque es en contra de los Bulldogs. Así que tendrán que regresar 5 yardas repitiendo la cuarta oportunidad. Ya se encuentra también en el terreno de juego Ian. Este número 15. Ese mismo Mariscal de Campo el encargado de poner la bola en el aire. Busca por el lado derecho una patada que ya toma de aire Elías. Aquí viene con la devolución este número 1. Cambia de carril. Busca la banda del lado derecho. Le mete el turbo. Acelera. Ya cruzó la 20. Y hasta cerca de la yarda 18. Estará siendo frenado por el equipo de los Bulldogs. Nuevamente Jesús Nicolás el que hace ese contacto. Para dejar a la escuadra de Sedena con una primera oportunidad. Juego. Es un sujetando en contra del equipo de Sedena. Por lo que van a tener que retroceder yardas. Y de estar iniciando dentro de las primeras 20 yardas del territorio de los Bulldogs. Ahora la primera oportunidad se aplica a la altura de la yarda 29. En donde ya la ofensiva Guinda está colocándose en su lugar. Tienen tres receptores abiertos por el lado derecho. Los Sentinelas. Está de escopeta. Tejada. Número 1. Con un solo corredor en el backfield. El conteo es largo por parte de Sentinelas. Se planta Elías. El pase es completo. Allá va metiéndole velocidad. Es arredondo. El número 8. De los Sentinelas. El que ataca. Ese hueco que se estaba abriendo momentáneamente. Y con esta jugada. Con estas dos yardas. Casi tres de ganancia. Para este pequeñito de Sentinelas. Termina el tercer cuarto del encuentro. Vámonos a la recta final. Con el marcador que está favoreciendo al equipo de los Sentinelas. Con 12 puntos. Estamos en la categoría infantil. En esta liga FADEMAC. Ahora sí ya todo el mundo preparado y colocado en su lugar. Tienen tres receptores abiertos por la zona izquierda. Elías pone la bola en movimiento. El pase corto. Incompleto. Buscaban salir en esta jugada rápida. Con el número 26. Con Will. Pero esta jugada no le funciona al equipo de Sentinelas. Por lo que van a tener que mantener esas mismas 8 yardas de diferencia. Los Sentinelas mandan ahora a los tres receptores por el lado derecho. También la escuadra de Bulldogs hace ajustes con esta defensiva. Viendo los cambios que hace la escuadra de Sedena. Problemas con el centro. Hay invasión defensiva. Jugada gratis para los Sentinelas. El pase es incompleto. Aunque no. Uno de los oficiales está marcando un falso arranque en contra del equipo de Sentinelas. Y es lo que van a marcar. Parecía que se había movido antes el equipo de los Bulldogs. La escuadra de Balbuena decide declinar el castigo para que entre cuarta oportunidad. Y eso lleve al equipo de Sedena a pensar en un posible despeje. Los Sentinelas están manteniendo en el terreno de juego a su mariscal de campo. A Elías para llevar esta cuarta oportunidad. Van por esas 8 yardas. Elías ya no tiene tiempo. Suelta el envío. Va profundo a la esquina del lado izquierdo. Pero el pase queda demasiado largo. Buscaba a Santiago en esa zona profunda. Este número 22. Que por más que trata de acelerar. No llega a la cita con el Ovoide. Y esto deja al equipo de los Sentinelas. Ahora con la defensa en el terreno de juego. Y ya están los Bulldogs. Con la ofensiva lista. Van por esas 10 yardas. Y a Nasa le entrega. No se la lleva de engaño. Pero ahí está la defensa. Abrazándolo muy bien. En esa zona. Leyendo la estrategia. Número 64. Guillermo Hernández. Evitando que el mariscal de campo de Bulldogs. Logre cruzar más allá de media yarda. Hacia adelante de la línea de scrimmage. En el terreno de juego. También se encuentra por parte de Bulldogs. Con el número 17. Diego. Hay gemelos por el lado derecho. Para ahí a número 15. Reajustando nuevamente. El equipo rojiblanco. Que todavía no tiene bien clara. Qué estrategia estará utilizando. Ahora sí todo el mundo listo. Aquí viene Ian. Buscando por el lado derecho. Suelta el brazo. El pase con demasiado aire. Por poco se lo lleva la defensa. Elías estuvo a nada de llevarse esa intercepción. Pero también en el terreno de juego. Hay un castigo. Dice el oficial que hay un hombre ineligible en zona de pase. Por lo que Sentinelas decide declinar esta oferta de castigo. Para que se quede esa pérdida de Down en contra del equipo blanco. Bulldogs que busca esas nueve yardas. En el backfield mandan al número 20. A Jesús como único corredor. Dos receptores abiertos por el lado derecho de esta ofensiva blanca. Nuevamente muestra la carga. La defensa de los Sentinelas. Una resbalada que sale por el lado derecho. Doble entrega. Ahora con este número 13 de los Bulldogs. Dilan que no va a ir a ninguna parte. Leyendo la jugada. Will número 26. Acompañado también en esa zona por el número 52. Elías dejan con números negativos al equipo de Balbuena. Para obligarlos a jugar una cuarta oportunidad. Preparándose para esta cuarta oportunidad. Número 15. Ian de los Bulldogs. Imprimiendo le potencia a la patada. Una entrega alta que toma de aire. Número 21. Y aquí viene Ian Alexis con una devolución de más de cinco yardas. Para colocar a su ofensiva con primera oportunidad en la yarda 21 de territorio de Bulldogs. Ahí está Elías colocado de mano. Nuevamente Montoya tomando su lugar por el lado derecho de esta ofensiva como receptor. Dos corredores en I. Jugada que viene por la vía terrestre. Acelera. Número 20. Allá va Bruno. Encontrando el hueco pero le zafaron la bola y esa bola va a ser recuperada por los Bulldogs. Aunque no. Dicen los rayados que en el último momento la escuadra de Sedena se queda con el Ovoide. Uno de ellos ya estaba marcando la bola para el equipo de Balbuena. Se salva el equipo de Sedena de entregar el Ovoide. Así será segunda oportunidad. Nueve yardas por avanzar. Misma formación para los Sentinelas. Son nueve yardas. Tienen que cruzar la once. Se planta Elías. Suelta el envío. Va a la esquina. El pase profundo que es incompleto. Buscaban en esa zona ahí que el número 17. El envío nuevamente se queda un poco desviado. Así será tercera oportunidad para los locales. Estaremos. Ya es tercera oportunidad para el equipo de Sentinelas. Mandan un receptor por el lado izquierdo. Elías ya no tiene tiempo. La presión defensiva lo va a detener atrás. Esa captura se la anota Dylan número 13 de los Bulldogs. Están poniendo en un predicamento este equipo de los Sentinelas. Que pierden poco más de seis yardas en esa jugada. Y no. Ya hicieron corrección los oficiales. Si es cuarta oportunidad para el equipo de Sedena. Ya le estaban quitando una oportunidad a este equipo guinda. Se preparan con la entrega. Es Alexis número 21. El centro con problemas para el pateador de los Sentinelas. Se la tiene que jugar. Trata de llevarse estos jerseys blancos. Pero con ese centro el equipo de Bulldogs logra contener al pateador. Para dejar a su ofensiva con una primera oportunidad en territorio Sentinelas. Mandando a un solo corredor en el backfield. Se coloca por el lado izquierdo un receptor abierto para el equipo blanco. Es Dylan número 13. Ian se toma su tiempo. Todavía sigue recibiendo indicaciones. Y aquí vienen los Bulldogs. Jugada que va a ser presionada y detenida atrás. Es el número 12, Mauricio, el que se queda con esa jugada defensiva. Pero voló un pañuelo al final de la jugada. Y veamos que dicen los oficiales. Un foul personal. En contra del equipo de los Sentinelas. Sujetando de la barra. Es lo que marca el de gorra blanca. Y lástima de penetración de Mauricio. En cambio, buenas noticias para los Bulldogs. Con ese castigo se van hasta la yarda 20. Bulldogs en zona roja. Tienen primera oportunidad. En el backfield acompañando. Ahí se encuentra Jesús Nicolás número 20. Dos receptores abiertos por el lado derecho. Para el equipo rojiblanco que ya pone la bola en movimiento. El pase completo no. Se le fue un poquito adelantado a este número 20 de los Bulldogs. Que tendrá segunda oportunidad. Segunda misma 10 por avanzar. Van por esa segunda oportunidad. Y 10 yardas por avanzar. Menos de 10 segundos otra vez los Bulldogs. Aprovechando hasta el último segundo. Ahora en los controles. Es el número 20. Jesús el que busca esa jugada profunda. Pero ya lo interceptaron. Ahí está Elías con su segunda intercepción del partido. Y aquí viene con la devolución. Acelera hasta cruzar el medio campo. En donde el número 20. En donde Jesús Nicolás lo logra sacar del terreno de juego. Pero de nuevo. Esta defensa de los Sentinelas hace una excelente labor. Ya marcaron tiempo dentro los oficiales. Ian de regreso con la ofensiva. Corredores listos en el backfield. Resbalada que sale por el lado derecho. Cambia de dirección el corredor. Buscando el hueco Ian Alexis. Pero va a ser bien contenido. Atrás por la defensa de los Bulldogs. Entre ellos estaba llegando a ese contacto. Iktan número 68 de la escuadra rojiblanca. Colocando a Elías en el backfield. Acompañado por el número 26. Will Angel. Cuando los oficiales nos marcan ya los últimos dos minutos. De este segundo medio. Sentinelas tendrá ahora que jugar con el reloj. Tratar de conseguir ese primero y diez. Para bajarle todos los segundos que pueda. Al cronómetro. Ahí está Elías ya en el backfield. Otra vez problemas con el centro. Apenas alcanza. Se le entrega. Pero de inmediato a Mauricio le está cayendo la presión. Es el número 20 de los Bulldogs. Otra vez Jesús Nicolás el que hace ese contacto defensivo. Tiene Sentinelas. Tercera oportunidad. Aproximadamente 17 yardas por avanzar. Elías colocado de escopeta. Tres receptores abiertos por el lado izquierdo. Elías se planta. Suelta el envío. El pase al centro parece incompleto. Ese rápido adentro que iba buscando las manos de Santiago. No llega a buen término. Por lo que será cuarta oportunidad ya para los locales. Equipo de Balbuena. Ahí está colocado en el terreno de juego Alexis. Para realizar esta patada. Por parte de la escuadra de los Bulldogs. Número 20. Jesús Nicolás listo para hacer la devolución. Toma de aire la bola. Desde la 25. Llega el primer contacto de día. Se lo quita. Pero ahí está el equipo especial de los Sentinelas. Sentinelas recuperando la bola. Es el número 12 de la escuadra. Guinda Mauricio. El que se queda con ese oboide. Tenemos tercera entrega de balón. Y prácticamente la victoria para el equipo guinda y dorado. Sentinelas mandando doble gemelo en la formación. Un solo corredor con el mariscal de campo en el backfield. A cargar con todo. Esta defensa blanca. Van por la cabeza de Elías. Número 1. Que se planta. Suelta el envío. El pase profundo. Completo. Acelerando a fondo. Es Ian Alexis. El que se corona con este touchdown. Y con esto dicen los oficiales. Que finaliza el encuentro. La victoria se queda para la escuadra de Sedena. Con un marcador final de 18 puntos para ellos. 6 para la escuadra de los Bulldogs. Ahí vemos esta anotación nuevamente. Del número 21 de Sedena. Gran pasamos a que se queden con nosotros. En unos momentos más estaremos de regreso. Trayendo para ustedes la categoría infantil especial. Gracias. 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video!